es un personaje hablemos de Galilea Montijo hablemos de Galilea Montijo que resulta que había muchos rumores en las redes sociales de que está embarazada que no, que no sé qué que mírenle pero la pancita hace cuenta como con lo de Belinda también que decían es que se tocó cuando estaba viendo la joya se tocó el estómago y entonces decía una disque influencer que solamente tiene una cuenta en Instagram y se cree bueno, la divina garza que decía ella ay no, 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 es que yo como madre les puedo confirmar que Belinda está embarazada porque se toca el estómago y varió entrevistando a Nodali dice, no está embarazada o sea, dices tú, es que no puedes caer en la especulación no puedes decir ah, ahorita te voy a decir de Lupillo pero es que a ver, no puedes caer así en la especulación porque que al final del día, o sea, no es pero esa es la diferencia de esta de esta mujer de esta mujer del chongo así le llamemos hay que llamarle esta mujer del chongo la Catalina Krill por aquella andale, exacto este, que la verdad o sea, se ve el kilometraje que le falta no puedes tú decir yo porque fui madre me tocaba el estómago bueno, yo también cuando tengo retortijones me lo toco y no por eso estoy embarazado o sea, calmamos calmados tú no puedes como periodista asegurar que alguien está embarazada porque se tocó el estómago ¿estás de acuerdo? pues sí es como el meme este de que llegan a un incendio no sé qué un accidente y entonces le preguntan oye, pero pues este no se impresionó está embarazada este no es panzanatura normal normal es lo que acaba de decir Galilea justamente, ¿no? o sea, Galilea viene de rumores de todo el fin de semana de que está embarazada porque tiene el abdomen un poco abultado y entonces la gente decía claro, está embarazada y dices a ver, también existe el sobrepeso y ahorita con la pandemia todos estamos con ¿no? y la colitis ¿no? y la colitis y la colitis y la gastritis y todo lo que termina en itis eso también te inflama entonces van y le preguntan bueno, ella en las redes sociales lo tomó con mucho sentido del humor Galilea y en su cuenta dijo pues no mis cielas es panza normal porque vengo de unas vacaciones le entré a los tamales tú también traes panza de Galilea Montijo ¿qué onda? bueno, pero ¿qué te cuento? ¿qué te tomas? a ver, porque vacaciones y luego sonora donde que que la carne la carne la digestión tarda ajá que si la tortilla de harina ajá ¿cómo no? que si las coyotas que me decían que eso es como más de hermosillo pues es más es más de hermosillo sí, ahí nacieron pero pues están extendidas por todo el estado pero aparte tú pasaste por hermosillo primero sí ¿no? bueno, total de que si traes panza de Galilea pues se me hace que es Galilea pero por dos o tres oye Rita Bochetti de verdad a mi Galilea no se me hace que esté pasada claro que no o sea no le voy pero ahí va luego le voy a decir que no bueno aparte las mujeres también se inflaman por cuestiones hormonales lo bueno es que se lo toma con todo el humor del mundo es lo bueno mira Rita Bochetti nos volvió a enviar doscientas estrellas eso eso gracias Rita y dice los quiero mucho a todos gracias y nosotros también Rita saluditos hasta Italia como no como ven como ven lo de lo de Galilea y todo descontroló en el chat para comentar para dejar su su opinión y ahora sí saludemos los producer saludemos a Abdel de la Rosa que aquí está dice buenas tardes Luna Merlín muchas gracias por la bienvenida a mi luna Marilu Guevara Lizly González Daniel Esteban Judy Valdés nos desea excelente inicio de semana muchas gracias Esther Gómez desde TJ desde Tijuana Fabiola Mendoza Víctor Ortiz Lalofera Burto y vámonos a nuestro canal Farandulero porque acá anda Marilu Guevara multiplataforma Luis Landeros Luisito Landeros ¿cómo está mi Luis? María Rojo Ana Azucena Toledo Esther Gómez también es multiplataforma también Marilu Guevara Ana Juárez Anita Juárez Paco Rivera Milena Murillo Sofía Lina desde el Buquerque Patricia Nava saluditos a todos a todas y ahorita seguimos saludando en el transcurso del programa claro que sí claro y todos los que ya están este conectados pues denle me gusta vamos vamos con el me gusta ahí les va una exclusiva pero espérate antes antes de la exclusiva el me gusta tenemos 153 54 ahora en este momento y en nuestro canal Farandulero tenemos 65 y pues like para que nos dé la exclusiva el Alex exacto a ver a ver dedito arriba dedito arriba y los que nos ven en Facebook ya saben que a los de Facebook yo les pido una cosa muy peculiar el compartir hay una hay una flechita que está así y dice compartir y ya les dije hay que ser compartidos hay que ser compartidos este si les gusta el programa si lo sintonizan que les cuesta poner compartir a mí en lo personal me hacen súper feliz termino el programa veo la cantidad de compartidos y brinco como en ajenoide eso mira antes de la exclusiva María de Jesús Ríos nos manda un súper chat 50 pesotes mexicanos nos desea un bonito inicio de semana bienvenido producer y reconocimiento a Alex por sacar la comunidad el sol muchas gracias la semana pasada oye hablando antes de la exclusiva también quería platicarte porque el fin de semana estuve viendo lo que fue el reencuentro de netas divinas y este y que dio mucho de que hablar y que muchos medios de comunicación han escrito notas sobre lo dicho en ese reencuentro que pasó en ese reencuentro pues resulta que se juntaron ustedes se acuerdan que se acaban de juntar para el ¿cómo se llama? el día de las madres para las estrellas ¿no? menos Yolanda Yolanda que andaba oye que yo tengo ay no yo aquí salgámonos del guión porque hay muchas cosas que decir respecto a esto uno yo no sé tengo la duda pásenle el mensaje me bloquearía Yolanda Andrade del whatsapp te lo juro en serio ¿por qué? pues porque yo entonces la semana pasada oye pues si eran bien piquiscoles bien amigos pues la semana pasada que ya ves que Janet Berman publica cada cosa y entonces publicó una foto de una supuesta novia de Yola y entonces aquí la puse yo en el programa ¿no? la foto y luego le mandé un whatsapp preguntándole que si que qué onda que si era o no era pues total de que me pareció raro desde el principio porque solo veía o sea ya la sombrita que se pone cuando ya el perfil o no existe o o te bloqueó o te bloqueó pues te bloqueó y entonces le mandé y no y nada pero si me sigue todavía en las otras redes en instagram es que más fácil bloquearte en el whatsapp en su teléfono pero cuál sería la razón no creo pues yo solo encuentro una razón por pero tengo mis dudas este voy bueno primero voy a investigar si sigue teniendo el mismo teléfono el punto capaz que lo cambió pero es muy difícil que lo cambien por los contactos si está difícil duran años yo tengo como 10 años con el mismo número por el mismo teléfono bueno total de que yo pienso mi única posibilidad porque yo ustedes saben que con Yolanda me llevo súper bien y me cae bueno muy bien lo de Manolo Caro ¿de qué? acuérdate que Manolo Caro me odia y son muy amiguis pues sí pero Yolanda no creo que se deje llevar por esas conterías yo no creo que me haya hablado o sea Yolanda oye Yolanda me bloqueaste o qué que me diga bueno pues porque no hay motivo a producir no hay motivo ni porque tú preguntabas que olía a Verónica Castro nos bloqueó no te acuerdas no es razón oye bueno total de que tú te acuerdas todo este antecedente es porque para lo del día de las madres Yolanda me respondió un whatsapp ¿te acuerdas? y me dijo que porque estaba enfermita y no por eso no había ido a lo de netas divinas a lo del reencuentro no sería por lo de la novia no y entonces dentro del reencuentro de netas divinas que acaban de subir porque ahí sí fue al canal de Isabel y de Luz María Zetina sí fue Yolanda le preguntaron oye y vas a hablar de por qué no fuiste el reencuentro no no o sea que no fue porque estaba enferma hay algo ahí hay algo ahí hay gato encerrado yo supongo que tiene que ver con la producción o algo ¿eh? ¿por qué? porque no le dio la misma respuesta que me dio a mí estuve enfermita no me sentía bien no eso sería lo normal pero ella voltea y dice no no quiero bueno déjate cuento porque en este en esta reunión de las netas pues se dijeron muchas netas porque de repente Yolanda que es tan clara y contundente voltea y le dice a Luz Macetina por tu culpa me corrieron porque resulta que que en ese momento cuando estaban en netas divinas Yolanda era alcohólica y y también ella lo ha dicho tenía problemas con drogas o sea andaba ella en la en la fiesta andaba total que entonces en el pues que un día llega y le planta un beso a Luz María Macetina Luz María se quita pero parece que Luz María Macetina se lo cuenta a su ex marido que era un alto ejecutivo o es un alto ejecutivo de Televisa estoy un poco perdido en eso total de que le cuenta y entonces el marido en ese momento de Luz María Macetina que crees que así me corren a Yolanda ahorita y la corren y entonces ahí empiezan a aclarar todo haz de cuenta como de esas navidades incómodas de esas navidades donde sacas de que los terrenos de no sé qué de la abuela que te quedaste que tú dame el dinero no pues eso en tu familia porque que no me devolviste la tanda cállate y que te avientas el pavo pues haz de cuenta que estuvieron a punto de aventarse el pavo ahí y no era y no era el día de acción de gracias pero entonces empiezan con que no con que tú me dijiste pero yo dije pero tú lloraste ah pero yo pensé que era hipocresía pero aquella dijo ay pero esto esta no sabía era una cosa yo hagan de cuenta que fui a Loxo inmediatamente me compré mis palomitas las calenté en el micro de Loxo y me puse a comer mientras veía las letras divinas y todo el escándalo que te estoy contando que hubo que opinas pues que fuerte que 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 cosas que la hayan corrido por un bueno pues que fue un pues un coqueteo un toqueteo un manoseo un manoseo o que dijo un intento un intento o que dijo el esposo esta me quiere quitar a mi vieja ay pero que inseguridad pues también si claro que inseguridad o sea pero aparte ahora Luz María fingió demencia fingió demencia que dijo o sea ella así de yo no dije nada yo no hice nada mira me estoy enterando dice Luz María se tira pero me estoy enterando ay no te hagas no te hagas Luzma tú a poco no a ver en el momento que se va a ir Yolanda a poco no tienes una sospecha no o sea que Yolanda no se quería ir y que la están obligando a que se vaya pues sí sí pues sí investigas ¿no? la curiosidad por lo menos si es que bueno vamos a darle el beneficio de la duda mira tenemos un super chat de Alberto Bueno Ramírez nos manda 20 pesotes mexicanos se pintó de azulito el buen Alberto y dice pregunta Silvia Pinal que está hospitalizada ¿qué sabes? bueno ya salió este creo que Javier Poza hace unas horas en su programa de radio llamó a a la familia y le dijeron ya sabes que como que la que lleva el control porque es la más vaya es la que no vive de doña Silvia es es autosuficiente es educada y tiene carácter es Silvia Pascal entonces cuando es hay crisis la Pascal es la que está al centro pues es como la neutral el centro de la familia pues todos los demás andan en un viaje siempre bueno total de que entonces sería Pascal así muy neutral dijo que está en chequeos de rutina ok que no es nada grave que no es nada grave finalmente es una señora de 90 años que se tiene que hacer muchísimas cosas ¿de acuerdo? pues tiene que estar siempre pendiente cada seis meses que es el corazón pero claro que yo preocupo la memoria pero una persona joven se los tiene que hacer ahora imagínate una persona de la edad de Silvia Pinal pues con más razón ¿no? claro claro entonces esa es la versión oficial es la versión de Silvia Pascal que no es nada delicado yo la vi muy bien a doña Silvia en las últimas apariciones públicas yo la he visto bien no la he visto mal ¿no? sería sorpresivo que de repente pum este se encuentre delicada ¿no? pues sí dice Alex Bell oye Alex has visto has visto tú a Edith Márquez haciendo invitaciones a un programa de Omar Chaparro lo vi por YouTube una faceta que no le conocía muy buena la verdad se le da lo de la imitación sí sí ya no es la primera vez que imita ya lo ha hecho como unas tres veces este pero lo hace extraordinario a Thalía la tiene o sea que te quedas wow y a Pau a Thalía es que a las cantantes y a los cantantes como trabajan con la voz como que se les da no también Yuridia es buenísima buenísima imitando a Gloria Trevi a no me acuerdo a quien más pero yo me acuerdo que Gloria Trevi perfecto a Chente a Vicente a Chente muy bien Yuridia no Edith Márquez también ajá sí qué tal es que tiene talentos ocultos Gilberto Iglesias pues eso se dedica a producir eso se dedica a Navarro era anduvo con un imitador creo que con él no con Zavala bueno anduvo Zavala así como de que anduvo dicen que se inventaron el romance porque pues que se lo inventaron pues también con este pues decían que era gay y él ah ok no no sabían ah yo me acordé que imitaba Julio Iglesias cómo se llama y dónde está desapareció qué pasó hace mucho que no sí pues como que yo creo que de univisión le dieron vuelo porque ayer donde lo apoyaban porque acá también estuvo en parodiando ¿no? creo él de juez de coach o algo así bueno como se llama no lo ubicó no no había un imitador Gilberto 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 Clestin y bueno alguien sabe si alguien sabe dónde está Julio Zaval que no tiene razón a Navarra habrá puros inventados porque también este el de elefante el cómo se llama Rayleigh no no ahí no fue inventado por si tienen un hijo pero pues decían que eran hijos de amigos ah pues eso sí o sea no eran hijos no fue romance fue así de vamos yo pienso mira yo a mí lo que me han contado de Ana es que es muy bohemia yo pienso que en la bohemia en el pásame la copa pásame el quesito espérate qué tal si me das un hijo le pasó otra cosa qué tal si me das un hijo pásame la sal el agua un hijo entonces pero no tuvieron una relación formal no fue noviazco mira acá nos están dando razón de Julio Zavala nos dicen Abdel que no se ha visto desde el 2013 y estuvo emparodiando ahí está ahí sí estuvo ya ves que yo no me equivoco si estaba emparodiando no si te equivocas bueno no sé como que no te quedo yo también pienso lo mismo dice Rosimar que sí estuvo emparodiando dice José en la segunda temporada como coach y emparodiando noches de traje como juez mira y aquí volviendo a lo de Yolanda que mira ya llevamos media hora hablando de doinetas pero es que me están contando que en el Whatsapp que en Puro Globe que es el canal de de Gloria Calzada ya lo había dicho Yolanda que fue otro reencuentro donde estuvo Luzma que no se haga que no se haga la que ay que no que yo no sabía que no sé qué ya lo sabía que la virgen le habla dicen acá los farandreos ya lo sabía no se haga un No se haga